Ya estamos a la hora de hacer descubiertos Para los vecinos ya no hay un secreto Ya no hay que no tenga esta bomba de temor Estaba nozada de hacer comienzo Si en tu repertorio no quedan excusas Que a él no consumen por dentro de sus Ya no tiene caso seguir esta falsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decirte que mi confianza me mirá por la cara Que tú salgas la puerta, callate Y la esperanza que tú salvas Al tiempo con lo que dice la gente Al tiempo con lo que nos detiene Al fin y al cabo no es tu delito Dale al corazón lo que merece Al tiempo con lo que dice la gente Que en la carrera de los ojos que hay que creer Vivir es soñar con más amor No es tu amor Y eso sea su temer Ya no tiene caso vivir separados Pues todo se sabe en la noche Estando a su cabo fingiendo ser obrada Tu cuerpo agitado, los inmenso me nombran Y decirte que confíes en la mirada por la cara Que yo le sé a ver la puerta, callate Y la esperanza que tú salvas Al tiempo con lo que dice la gente Al tiempo con lo que dice la gente Al tiempo con lo que no se quiere Al fin y al cabo no es ningún delito Dale al corazón lo que merece Al tiempo con lo que dice la gente En la galera de los ojos te critiqué Y viva escondiendo nuestro amor Y eso se resupirá